Onda encantada de la noche magnética, unifico con el fin de soñar, atrayendo la intuición, sello la entrada de la abundancia, con el tono magnético del propósito, me guía mi propio poder duplicado. Y la que es, te reconozco, valoro y respeto. Miércoles 22 de noviembre del 2017. Tenemos el día de la noche magnética, un Aqbal. Hoy comenzamos una nueva onda encantada. El propósito de estos 13 días lo marca Aqbal. La noche, la noche, silencio por favor, es ese oscuro misterio que nos brinda sanación, paz, entendimiento. Es, la intuición, la abundancia, los sueños. También tiene que ver con nuestro lado de noche, nuestras sombras. En la cosmovisión maya es muy importante, ya que pasamos la tercera parte, al menos, de nuestras vidas, soñando, durmiendo. Pero, estos 13 días, es muy recomendable y se nos invita a prestar atención a los sueños. En la cosmovisión maya, los sueños, son viajes astrales. El alma sale del cuerpo físico y viaja a otras realidades, dimensiones, densidades. Se nos ha enseñado que los sueños realmente no importan mucho. Tus sueños, a menudo nos muestran nuestras sombras. Estos 13 días, prestar atención. Por ejemplo, si eres una persona que constantemente es celosa, es probable que en tus sueños se manifieste de alguna manera. No solamente somos nosotros en los sueños. Cada persona con la que soñamos, también nos muestra parte de nosotros mismos. A mí me gusta mucho prestar atención a los sueños. Me han guiado mucho. Encontré esta información gracias a la guía de un sueño. Y me he guiado a través de los sueños. Los sueños también nos dicen mucho de cómo estamos vibrando. Si estás soñando constantemente con sueños que te brindan ansiedad y cuando te levantas sientes ansiedad, es prestar atención a qué es lo que realmente te está causando ansiedad. Miedo, depresión, depresión, muy recomendable cuando te levantas de un sueño. ¿Qué sensación tienes te dejó el sueño de paz, armonía, ansiedad, miedo, etcétera? Hay muchos tipos de sueño. Si te cuesta recordar los sueños, porque a veces nos puede costar. Todos soñamos. Que no nos acordemos es otra cosa. Te recomiendo antes de ir a dormir tener una intención clara de que lo vas a recordar a tu subconsciente. Levántate una hora y media, pon un despertador, usualmente antes de la hora que te levantas y vuélvete a dormir. Porque en ese tramo, es muy probable que lo recuerdes, te vas al cuarto estado de sueño que es el RM, ¿verdad? Y ahí recuerda los sueños. También pon una jarra de agua, agua cerca de la cabecera. Te ayuda a recordarlos. La noche también los invita a usar más la intuición. Es el sexto sentido, intuir más. La mayoría somos muy mentales porque nos han condicionado a ser lógicos, ¿verdad? La intuición es el sexto sentido, no nos falla intuir. La gente a menudo dice una cosa y hace otra, por lo tanto, intuir. ¿Cuántas veces intuimos en una situación hacer algo o no hacerlo, pero la mente entra luego, luego? Y por lógica, nos hace hacer lo opuesto y luego nos damos cuenta que estábamos en lo correcto. Si estás en una situación de alguna negociación fuerte, algo así, usa tu intuición. ¿Qué sensación te da la otra persona? Yo lo hago mucho. Antes casi no lo usaba, era más lógico, ¿verdad? Trato de usar la intuición y de guiar. Por algo lo siento, ¿verdad? ¿Qué sensación me da de hacerlo o no hacerlo? Entre más usamos la intuición, más la desarrollamos. La noche es la abundancia. Nos recuerda que la verdadera abundancia es saber que realmente nada nos falta. Podemos sentir falta constantemente, pero de alguna manera las cosas llegan. Confiar. Podemos a menudo preocuparnos constantemente, ¿verdad? Sentir que la acumulación de bienes y claro que se necesita la energía del dinero. Lo sé. Pero comenzar a hacer realmente lo que amamos. Para eso estamos aquí. Vivir. La mayoría no hacemos lo que amamos. Si haces lo que amas, adelante, sigue haciéndolo. Y si no, comienza de alguna manera. Hacerlo. Trece días para prestar atención a nuestras sombras. Ser más conscientes. El primer paso para integrar las sombras es reconocerlas. Reconocer que poseemos sombras. La mayoría no somos conscientes de eso. Porque nos han enseñado desde temprana edad a negarlas. A no reconocerlas. No te enojes. Los niños no lloran. Las niñas no se deben comportar así. Esto es malo. Entre malo y bueno. Por lo tanto, crecemos y aquello que reprimimos nos somete. Las sombras no son malas. El conflicto se da que al no reconocerlas nos hacen reaccionar. Todos tenemos sombras. Hay personas, por ejemplo, que son controladas por la ira constantemente. Podemos verlo. Si las cosas no van como quieran, lo primero que hacen es enojarse. Porque han sido condicionados que al enojarse, mucha gente siente como, ah, está enojado. Entonces mejor hay que hacer como ellos quieren para que no se enojen. Yo me he dado cuenta, lo he estado compartiendo. Y la gente que está molesta quiere lanzar su molestia hacia alguien. Alguien que está enojado y que es constantemente, como decimos en México, cuando están solos es como un león enjaulado. Nada más caminando lado a lado buscando. Inconscientemente buscan a alguien con quien tener contacto. Si, un confrontamiento es como bailar tango. Requiere de dos forzosamente. No se puede de uno. El tango, por lo que he visto y eso y estuve en Argentina. O sea, no es como otras que puedes bailar solo. No, necesitas casi, casi otra persona. Porque trata de acá hacerlo tú solo. Pues como que no. También las confrontaciones. Si una persona que te quiere confrontar pero con ira, o sea, con enojo, te va a lanzar pedradas para que voltees y entonces haya ese encuentro. Pero entonces no se puede de uno. Por eso cuando yo siento hostilidad, lo primero que hago es retirarme. Se enojan más al momento y te tratan de atacar más. Y te van a decir más para, si todavía tienes problema con el ego y te llaman nombres como me han dicho, cosas así. Es fácil, ah, sí, le voy a decir quién se cree. Ya no, no. No voy a gastar mi tiempo y mi energía en eso. Prestar atención a nuestras sombras. ¿Cuáles son tus sombras? No son malas. Todos tenemos sombras. Celos, ira, envidia, resentimiento constante. Ahí se encierra el mayor potencial de luz. Y la noche nos invita a estos 13 días a prestar atención. Para eso estamos mucha gente. Vamos a trascender esta experiencia y ni nos vamos a dar cuenta que teníamos sombras. Así. Creemos conocernos. Por eso el autoconocimiento es la mayor sabiduría. Por muchos años realmente no hice consciente en mis sombras. Y fue a través de esta sabiduría, de esta información que el practicarlo diario era como diario me hacía consciente. Desarrollar, expandir la conciencia es lo único que nos llevamos cuando terminemos esta experiencia. Todos nos vamos, todos, sin importar el dinero que tengas y la cantidad, te vas ahí. Y como lo había dicho muy interesante ahorita con todo lo que ha pasado ahorita, supuestamente de lo de los Illuminatis, que del Rochelle y todo eso, ¿verdad? Del accidente que hubo ahí en su propiedad. Y bueno, que fue un helicóptero contra un avioneta, se estrellaron y cuatro personas fallecieron. Y nada más han salido nombres de tres, de la otra persona no. Y luego en el Wikileaks por 15 minutos pusieron que había en la fecha de que había fallecido el 17. Muy interesante. Y luego lo quitaron, prestar atención, crear nuestra propia experiencia. Ahí está la información, pero hay que ser de alguna manera como autodidacta, motivado. A mí me motiva mucho la curiosidad, soy muy curioso. Y más con todo lo que sale, nos damos cuenta de que como todo está tergiversado y no es realmente como debe ser. ¿Cómo es? El tono 1 nos marca el propósito. Toda onda encantada empieza con el tono 1. Tenemos 20 ondas encantadas en un solking de 260 días. ¿Cuál es tu propósito? Tu misión es tu pasión. Haz lo que realmente amas. Y esto también es un conflicto para mucha gente. Una persona, me molesto, es que como que no se puede hacer lo que uno quiere porque tiene responsabilidades y eso. Sí, te puedes justificar, pero todo lo que ha pasado en tu vida nosotros lo hemos creado. Entonces, ser responsables, pero siempre podemos empezar a ser realmente lo que amamos y realmente lo deseamos así. Sé que la energía del dinero se necesita, díganme a mí, o sea, obviamente, en esta experiencia. Pero no dejar que nos controle porque mucha gente se tuerce por el dinero. Vean a los políticos, más poseído, más poseído estás, etc. Tu misión es tu pasión. Empieza a ser lo que amas porque lo más valioso es el tiempo, más que el dinero. El dinero lo recuperas, el tiempo no. Y pregúntale a un millonario que ya está en edad avanzada y te aseguro que te daría todo el dinero por más tiempo. Un día vamos a estar ahí. Entonces, si no lo empezamos a hacer hoy, esto fue de lo que más me motivó cuando comencé a leer, a recibir más de esta información, a adentrarme más profundamente, porque no lo había visto así. O sea, yo estaba enfocado más en el dinero, ¿no? En un tiempo en mi vida, hubo un tiempo que estuve en la Matrix fuerticisísimo, cuando viví en Estados Unidos. Y era como generar dinero, generar, y yo sentía que entre más dinero, más fácil. Luego, de repente, el universo hizo que donde yo estaba se perdiera todo y me quedé sin nada. Y fue como volver a empezar en el 2000. Y luego ya de ahí comencé a entender y doy gracias. Y sí se necesita. Pero me di cuenta que lo que hacía, si no amas lo que haces, estás desperdiciando totalmente. Comienza a ser poco a poco lo que amas, sea lo que sea, bailar, cantar, dibujar. Hay tantas cosas y todo es tan bello. A veces queremos algo que sea como para impactar al mundo en lo más, algo muy importante. Y es algo para mí. O sea, yo como dije, cuando sentí que esto era mi misión, o sea, sabía que lo quería compartir. Pero para mucha gente era como muy insignificante. Y luego me hacían como dudar. Dije, ay, a lo mejor sí, ¿verdad? Como que compartir este calendario sol, que en Maya, Galáctico y todo eso. Pero sabía dentro de mí, es el autoconocimiento. Ve cómo te ha ayudado a ti. Y si puede alguien, y bueno, y por eso lo brindo, hago lo mejor de mi habilidad para comunicar. Y le digo a la gente, no, si yo les caigo mal, no confundan el mensajero con el mensaje. Si te interesa una lectura de tu carta natal Maya, o aprender más acerca del calendario sagrado Maya Sol King Galáctico, visita factormaya.com Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Te reconozco, valoro y respeto, hermano o hermana solar. Inlaqesh Kamanipalam, al servicio planetario. Ayun hunapku, evamaya, emago.